El motivo de nuestra visita es que por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acudimos hoy a esta Honorable Cámara de Senadores a entregar las iniciativas de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. En estas iniciativas se desarrolló el método mediante el cual se llevará a cabo el proceso electoral judicial en todas sus etapas, considerando un conjunto de normas que dotarán de certeza jurídica los procedimientos. Las propuestas legislativas que hoy ponemos a su consideración regulan con claridad y certidumbre la preparación, la realización y la validación del proceso en todas sus fases. Además, en el ánimo irrestricto de procurar equidad y respeto a los derechos de todas y todos los participantes. También se propone la modificación de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. La ciudadanía ha expresado reiteradamente su anhelo de tener justicia y para ello es posible, debemos respetar su voluntad, facilitando todos los medios para que se materialice la autonomía e independencia del Poder Judicial. Gracias. 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 Gracias.